Entre tu boca y la mía Que curiosa la vida Que de pronto sorprende con este loco amor Y es que todo se acaba y termina Si dejo de ser lo que soy Pésame, no dudes ni un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mis años No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras Que bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llama que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso Eso siento aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso Sobre eso sin tu aliento en mi cuello Que futuro más bello Que futuro más bello No entiendo el despertar sin un beso Sin ti yo me pierdo Sin ti me vuelvo veneno Sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso De eso siento aliento en mi cuello Jo proven que pasado sin el despertar sin un beso Y pierdo ya lo disfruto Yo me espero estar contigo ¡Muzaurob 보다! No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello Llegó el momento de estar con vosotros otra vez Aquí empezó todo, aquí empezó todo hace tres años Y habéis hecho posible que mi sueño se haga realidad una vez más Gracias de corazón, espero que disfrutéis esta noche Ya sabéis, Chile, Viña, soy vuestro para siempre